Tenemos un oficio en el cual nos manifiestan que la distritalización, la coordinación sonal 6 del Ministerio de Salud sería la encargada de coordinar este tema. Y es competencia de cada una de las entidades. Debo indicar que en virtud del ámbito de gestión y competencias institucionales, este espacio de análisis debe gestionarse con las autoridades de la coordinación sonal 6 del Ministerio de Salud y de su dirección distrital 01-DO3. Por otra parte, es menester indicar que la creación de distritos y circuitos se realizó mediante acuerdo ministerial 557-2012 de febrero de 2012, cuya finalidad es mantener un formato estándar de planificación para todas las entidades del Ejecutivo, que permita llegar adecuadamente con los servicios a la ciudadanía. Los consentimientos de distinguida consideración, atentamente la arquitecta María Agusta Muñoz Chulio, subsecretaria zonal de Planificación 6, Austro. Los principios de la participación, artículo 95, participación de los ciudadanos. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes. En un proceso permanente de construcción del poder ciudadano, la participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia con rol popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Habíamos estado con esta expectativa, ¿no?, de que podíamos haber obtenido esta audiencia en los asemplares, ya que es preocupación de la ciudadanía gironense en cuanto a la distritalización y en cuanto al servicio que brinda el hospital. Creo, doctor y compañeros, que debemos más bien, por una segunda ocasión, pedirles audiencia nuevamente y, pues, espero de que seamos atendidos. En caso contrario, creo que deberíamos presentarnos, hacernos quizás dentro del oficio citar el día, la hora y presentarnos, ¿no?, porque nosotros lo único que queremos es el diálogo. Ahí, con lo que argumenta el día, yo encuentro dos salidas. Acudir nuevamente a la Zonal 6 de Salud, el pedido, ya sabemos cuál es el pedido de nuestro cantón, de que la sede del distrito venga a nuestro cantón. Si es que esto nos responde las asemplares, que cada entidad rectora puede disponer donde tiene su sede administrativa, con ese argumento podemos ir a la Coordinadora Zonal de Salud para pedirle, nuevamente, con todos los argumentos que todos conocemos, que todos tenemos, de que la sede sea en nuestro cantón. O, en su caso, como dice Javier, podemos ir a las asemplares para que nos expliquen, en cambio, con detalles, esta situación. Porque esto, personalmente, no sé si está mal redactado, quisiera saber de que está bien redactado, y más bien desconocíamos nosotros de que cada una de las entidades rectoras pueden disponer sus sedes administrativas. Entonces, si necesitamos que las asemplares nos expliquen... que nos aclaren. Siempre he venido reclamando que no se ha hecho equitativamente, porque realmente se da vida a un cantón, y al otro cantón, prácticamente, no se le da la facilidad de los servicios. A tomar en cuenta las sugerencias del compañero Javier, del compañero Fausto, para hacer un nuevo oficio a las asemplares, solicitando fecha y hora para que nos reciban en comisión de consejo para tratar asuntos relacionados con el tema del desarrollo cantonal, más bien serían ciertos temas amplios, porque no solo del tema de salud, sino puede ser de la distritalización de uno de los, sea salud o educación, que estén aquí. O quizá dentro del oficio podemos nosotros mismos decir, en caso de no poder, en esta fecha, díganos el día y hora. ¡Gracias!